Y en otras noticias avanzan las investigaciones en Atlántico por el crimen del líder social Luis Barrios Machado, ultimado por sicarios ayer cuando veía el partido de Colombia en compañía de su familia en su casa de Palmar de Varela en el Atlántico. Argemiro Pion, ¿qué han dicho las autoridades sobre el caso? Alejandra, buenas tardes. Mire, hace pocos minutos culminó un consejo de seguridad en la alcaldía de aquí del municipio de Palmar de Varela. La fiscalía reveló que el líder comunal había interpuesto 23 denuncias formales, entre esos por presuntos malos manejos en el sistema de salud y la más reciente, el pasado 30 de mayo, por el tema del microtráfico de droga, la venta de droga aquí en el municipio de Palmar de Varela. Dicen las autoridades que esta es la primera hipótesis que manejan en cuanto a su asesinato. Podría ser por una retaliación por haber denunciado el oscuro negocio de las drogas aquí en Palmar. Pero antes de esto, también él había puesto seis denuncias por amenazas de muerte y nunca recibió un esquema de protección por parte de las autoridades. El crimen ocurrió en esta vivienda del barrio Villa Paraíso, en Palmar de Varela, Atlántico. El líder social se encontraba junto a su familia, Bayron Barrios, su hijo, con todo lo sucedido. Cuando estaba viendo el partido, él se acostó a reposar un rato y entró un tipo preguntando por él. Cuando es que el muchacho cogió ahí y le pegó los tiros acostados. Luis Barrios Machado era el presidente de la Asociación de Comunales de Palmar de Varela y de la veeduría de control ciudadano de ese municipio. Bayron asegura que había mucha gente que quería matar a su padre. Se caracterizó bastante por eso, en querer ayudar, en colaborar, en ayudar para bajar la corrupción, que eso fue lo que lo llevó a tener muchos enemigos. La fiscalía reveló que el líder comunal había denunciado más de 20 casos de corrupción, así como amenazas de muerte en su contra. Tenemos la última, que data del 30 de mayo. Es una hipótesis fuerte y muy probablemente está relacionado con la información que él, en su valor cívico, hacía como ciudadano de denunciar asuntos relacionados, al parecer, con el tema del microtráfico. Barrios había pedido protección de las autoridades, pero esta nunca llegó. Sin embargo, la policía aseguró que diariamente llegaba una patrulla a su casa a pasar revista. El pasado 15 de mayo realizamos una reunión con todas las autoridades y hoy nos sorprende que efectivamente no se haya producido cosa contraria, sino su muerte. Este video fue grabado el pasado lunes festivo. Se veía a Luis Barrios muy contento con un amigo en la puerta de su casa, pero horas después lo asesinaron. Luis Barrios era uno de los líderes más consagrados a la comunidad en Palmar de Varela, Atlántico. Orientó siempre sus denuncias a mejorar la calidad de vida de sus vecinos, pero los violentos callaron su voz para siempre. Don Luis Barrios no se cansaba de gritar a los cuatro vientos que su pueblo, Palmar de Varela, en Atlántico, tenía grandes necesidades. Lo hizo cuando el invierno se ensañó con el municipio. Estén pilosos porque la naturaleza no avisa, nos coge desprevenidos y especialmente en horas de la noche. Menos le tembló la voz para denunciar las amenazas contra los jóvenes de su población. El panfleto señala con nombres propios a esos jóvenes y le dicen que el que encuentren en horas de la noche en la calle, pues lo van a hacer pedacito. Hablaba cuando tenía que hablar. Y cuando se trataba de la salud de los más vulnerables, su incontinencia verbal no tenía límites. Es así como las ambulancias, tienen tres meses de estar fuera de servicio y todavía ninguna autoridad departamental ni el ente territorial municipal se pronuncia. Ese era Don Luis, amigo de sus amigos, líder de su comunidad hasta el tuétano, entregado a su gente en un trabajo sin remuneración y a veces desagradecido. Él quiso ser que este pueblo fuera un pueblo mejor, darle una calidad de vida mejor a los seres, a los niños, a los jóvenes. La comunidad está muy dolida por este asesinato. La verdad que no hay palabras para decirlo. Los violentos apagaron la voz de Don Luis y dejaron un vacío grande en Palmar de Varela. Su nombre se suma a la larga lista de líderes asesinados en Colombia, de hombres como él, que ofrendaron su vida por su gente.